Yo estoy soñando. Benny te ha pedido que eches un combate contra el mundo al revés. En Probloponglech estuve pensando en algo intenido. Si no fuera por Mari ahora mismo no podría practicar mi ban y si por ese motivo quería conocerla mejor. Dicen que una de las mejores formas de conocer a alguien a fondo es mediante un combate Pokémon. A lo mejor es un poco egoísta por mi parte pero... Benigno yo creo que para cualquier entrenador resulta increíble llegar a comprender los sentimientos de los rivales y Pokémon gracias a los combates. Pero antes de que empece iba a curar a Rascotón y a los tuyos Mari. Oh gracias. Ya que ellos se han enfrentado a ti en un combate yo no voy a hacer menos así que prepárate. Dejemos del lado de la Pokédex y echemos un combate ¿vale? Si Trobato. Vale ahora si contra Trobato. Entra a Trobato que desafía. Que sacas Raichu. Tengo a Bucario. Perfecto. Vale yo me curo todos los Pokémon. Vamos a hacer un ataque óseo. Y vamos a mega evolucionar. Adiós. Le quito tres bits. Le quito un montón que tengo que este. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a un beso. Vale. Vamos a hacer carga tóxica. Muerte. No. No es muerto. Campo de niebla. Eso se hizo medina. Otra vez carga tóxica. No vemos. No. Te quito. Confidencia. ¿Qué bajas? El ataque especial. Carga tóxica. Adiós. A nivel 55. O ya 54. Aerodacti. Vamos a cambiar. Yo diría que alucario. No. No. Alucario no sirve. Vamos a usar a la paz. Vamos a usar rayo de hielo. Adiós. Saca tu tóxica. Rayo de hielo. Pues yo te cojo. Evita la paz. No. Más. Más. Sí. Evita el ataque. Toma. Adiós. No. Y te cogelas papi. La niebla se disipado. ¿Cómo es eso? ¿Quién te congelé? ¿Estás congelado? Adiós. ¿Qué te lo comiste? ¿Qué te lo comiste? Lapras 34. ¿Qué te lo comiste? ¿Qué te lo comiste? Lucario 57. Nos vemos, Trobato. Vaya, te había subestimado. Bien hecho. Sí. Y seguimos con más dinero. No lo comprendo. ¿Acaso no estoy a la altura y por eso no mejoro? Trobato, tú siempre que has sido tan reservado, ¿ahora te preocupa hacerlo bastante fuerte? ¿Y ese cambio ha sido gracias a este viaje o se te ha pegado de nosotros y de los Pokémon? ¿Eh? Por cierto, ¿dónde está Khan? Está entrenando con el Megagallo. Dijo que nos falta estar todo el día pegados para ser buenos amigos. Y tienes razón. Bueno, nosotros tenemos varias cosas de las que encargamos, así que nos vemos ahí. Adiós, amigos. Me alegro de haber empezado esta aventura y de haber hecho tan buenas amigas con vosotros. Además, gracias a Chespín he podido visitar lugares nuevos, conocer gente interesante y ahora tengo un montón de recuerdos que se guardaré siempre. ¡Toma, Mari, de nuestra parte! ¡Cascada, gracias! Aunque no lo tengas la medalla de gimnasio de Ciudad Fractal, puedes utilizarle el movimiento Cascada en combate. Bueno, tengo que irme. ¡Hasta luego! Adiós, Ana. Bueno, pues, vámonos a Ciudad Fractal. Espero que les haya gustado un montón este vídeo y nos veremos después. ¡Adiós!